Noticias Calientes Noticias Calientes, el mensaje de los famosos por la muerte de Natasha Haidt. Enterados de la noticia que conmovió al mundo de la farándula, varias personalidades del medio expresaron su dolor en las redes sociales. Noticias Calientes Noticias Calientes La última nota de Natasha Haidt. Noticias Calientes La mediática, hallada muerta en Benavidez, se había presentado en tribunales para ver cara a cara a Pablo Giotic y Maximiliano Giusto, a quienes denunció por violación. . Antes de ingresar, brindó una entrevista a Crónica HD. Noticias Calientes El jueves Natasha Haidt estuvo presente en tribunales para ver cara a cara a Pablo Giotic y Maximiliano Giusto, a quienes acusó de violación. . La mediática dio una nota a Crónica HD antes de ingresar al establecimiento y se convirtió en su última aparición pública. . Durante el móvil, se la vio a Haidt muy consternada por lo ocurrido y sin separarse de su abogado Alejandro Cipolla. . Tengo náuseas internas pero estoy acá para pedir la cárcel inmediata, dijo y alertó. . Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en la indagatoria, tome medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme luego de ese episodio. . Por más que se me vea sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, que se me vienen imágenes de esa situación traumática. . . . Natacha finalmente se cruzó con sus presuntos violadores y los escrachó en un vídeo. . 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 Desde Brasil, donde se encontraba vacacionando, Ulises Haidt publicó un mensaje desgarrador tras enterarse de la muerte de su hermana, en un salón de eventos de Benavidez. Estoy muerto en vida, escribió y rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores en las redes sociales. ¿Qué pasa con Ulises? Antes, en una charla con DiarioShow.com, Ulises había expresado, totalmente quebrado, no lo puedo creer, quiero llegar al país y verla. La conductora, encontrada sin vida desnuda en una cama, protagonizó polémicos episodios en los últimos años. Natacha Haidt, hallada muerta el sábado a la madrugada en un salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavidez, fue protagonista en los últimos años de varios escándalos públicos. Haidt saltó a la fama en España tras participar de Gran Hermano en 2004, donde permaneció 98 días dentro de la casa y se convirtió en la primera concursante extranjera en llegar a la final del certamen. Natacha tenía dos hijos, Antonella y Valentino. Su hija se encontraba junto a su tío Ulises Haidt en Brasil cuando se enteraron de la noticia. Los escándalos. Sin duda, uno de los hechos más polémicos que protagonizó Haidt, fue el romance que mantuvo con Diego Latorre, esposo de Janina. El video de encuentro sexual fue viralizado y provocó una crisis en la familia del ex futbolista, quien inició acciones legales por extorsión contra Natacha. También protagonizó un tenso momento con la periodista Mercedes Ninsi en el programa de Myrtha Legrand, quien luego pidió disculpas por haberla invitado. Haidt denunció abusos sexuales en las inferiores de Independiente e involucró a varios famosos. S.O.S. un desastre y un papelón como periodista, disparó la mediática en su momento. ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con la violencia de género? Luego de un allanamiento en su casa de Villa Urquiza por la causa que mantiene con Diego Latorre, Natacha dio una conferencia y tuvo un violento altercado con el periodista Pablo Costas. ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con la violencia de género? La violencia de género se presentó en tribunales y escrachó a sus abusadores. ¿Qué pasa con la violencia de género? 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 La policía investiga cómo fueron sus últimos minutos con vida. ¿Qué pasa con la violencia de género? 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 La violencia de género mañana principalmente tiene héroes de género en 34 años y gratuitos. ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con la violencia de género? Su cuerpo fue encontrado desnudo en una cama. ¿Qué es el perito? El perito del establecimiento, Guillermo Ricconi, llamó a la policía junto al paraguayo Raúl Belaztec y Duarte, amigo de Natacha. Según indicaron, la mediática había ido para mantener una reunión laboral con Ricconi. Su abogado, Alejandro Cipolla, dijo que la familia tiene miedo de que se haya tratado de un crimen. Gracias por ver la video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!